Hola, qué gran, gran gusto saludarte en este inicio de año. Como sabes, mi nombre es Karen Vega y precisamente quería compartir algo contigo acerca del inicio de año. Muchas veces, y a muchos de nosotros, yo creo que a todos nos ha ocurrido, que cerramos año y decimos, bueno, listo, momento nuevo, ahora voy a empezar un nuevo año y me propongo cambiar esto, dejar de esto, crear una vida que tenga esto, que pueda yo experimentar esto y esto otro. Y ya empezamos el año y ya estoy escuchando muchas personas que dicen, Karen, ¿qué voy a hacer porque no quiero esto en mi vida, no quiero volver a pasar por esto, o quiero ya lograr esto, quiero vivir esta experiencia y ya no tengo claridad, otra vez ya se siente como en la misma rutina, yo no veo nada diferente, ¿cómo hago para garantizar que este año 2017 sea diferente, sea lo que yo sí quiero que sea? Y eso es totalmente válido porque muchas veces nosotros decimos al final, al cierre de año empezamos a imaginarnos que el próximo año va a ser diferente, pero ya en enero empezamos a, ok, pero ¿cómo? ¿qué tengo que hacer para que sí sea diferente? Y esta es la mejor oportunidad que hasta ahora estamos iniciando para que no nos pase lo que les pasa a muchas personas que listo, ya se están terminando las vacaciones o ya se terminaron las vacaciones, voy a volver a la rutina de siempre y ya viene mi día a día y mis responsabilidades y esto, y cuando nos damos cuenta entonces ya estamos en marzo, ya llegó Semana Santa, ya estamos en mitad de año y otra vez estamos en diciembre y ahí vuelvemos otra vez, bueno, no, este año ya cerremos este capítulo y empecemos uno nuevo, pero se nos vuelve un círculo vicioso y eso le pasa a muchísimas personas, pero no tiene que ser nuestra historia. Además, muchas personas me han dicho, Karen, ¿te has dado cuenta que los expertos hablan de recesiones económicas, de crisis políticas, mira lo que está pasando en tal país, mira lo que va a pasar en tal otro, mira que con este, el presidente de tal país no se sabe qué esperar, mira ahora qué vamos a hacer con esto, mira que los impuestos nos lo están incrementando terriblemente, mira que la corrupción, mira que... Y entonces empieza uno a llenarse de un pocotón de cosas negativas que lo hacen sentirse como arrinconado a decir, wow, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a poder yo crear un año espectacular sin...? Mira todo lo que se viene encima. Pero esa tampoco tiene que ser nuestra historia. Claro, cuando nosotros no tenemos un fundamento claro acerca de nuestra propia vida, acerca de quiénes somos, acerca de nuestra capacidad como seres humanos, pero al contrario, si nos definimos por las circunstancias, por lo que nos puede llegar a pasar, por nuestro pasado, por la gente a nuestro alrededor, pues ahí nos vamos a sentir cada vez más chiquitos, más chiquitos. Si creemos que nuestro bienestar va a depender de cómo se ven las cosas a nuestro alrededor, pues nos vamos a sentir vulnerables, nos vamos a sentir sin esperanza, o vamos a sentirnos que, no, yo tengo que tener más disciplina, y ser más inteligente, y ser más esto, y cambiar esto a otro, porque yo necesito sobreponerme a todo esto. Pero ninguna de esas dos es cierta. Nosotros ni somos vulnerables. Nuestra capacidad como seres humanos de bienestar no es vulnerable ante las circunstancias, pero tampoco yo tengo que salir, hacer un esfuerzo ultrahumano y convertirme en otra persona para poder sobrellevar todo eso. Eso tampoco es así, porque ninguna de las dos cosas te van a funcionar, ninguna de las dos filosofías te va a funcionar. En una nos vamos a quedar como víctimas y en la otra vamos a llegar a ese punto de cansancio, de estrés, de angustia permanente. Y esa no es la forma como estamos, como seres humanos, diseñados para vivir. Pero para cambiar todo eso, para salirnos de esos círculos viciosos que nos dejan en que un año se va a hacer lo mismo de siempre o peor, y que nos llevan a tener que hacer esfuerzos sobre humanos o a sentirnos mal con respecto a nosotros mismos, a la vida, a las circunstancias, para cambiar eso, necesitamos hacer un alto en el camino y necesitamos tener entendimiento claro acerca de nuestras capacidades como seres humanos, acerca de la vida misma. Y eso es lo que quiero compartir contigo en una charla totalmente gratis el próximo 26 de enero. Aquí abajo encuentras los horarios para los diferentes países. La charla va a ser virtual, es decir, solamente necesitas una conexión para internet, o de internet mejor, para poder participar. Lo único que tienes que hacer para participar en esta charla es registrarte aquí en este formulario donde se te pide tu nombre y que nos indiques el correo electrónico donde quieres que te enviemos el link de ingreso para esta charla. Recuerda también que puedes invitar a todas las personas que quieras. Entre más mejor, entre más personas vivamos en bienestar, vivamos en realización, nos despertemos a todos esos paradigmas y formas de pensar que nos dejan en malestar, en malos entendidos, en todo esto que vemos alrededor, en este estrés, en la angustia, en la preocupación. Entre más personas vivamos libres de eso, imagínate el mundo que vamos a crear, que vamos a poder vivir. Entonces, ¿qué quiero compartir contigo en esta charla de cómo crear un 2017 espectacular? Primero, que no hay fórmulas mágicas. Ni yo ni nadie te va a poder dar la fórmula mágica para crear la vida color de rosa espectacular y perfecta. No, aquí no hay fórmulas mágicas. Y muchas veces cuando creemos que existen, muchas veces cuando apostamos a que existen, lo que hacemos es ¿qué? Intentar cosas, tener disciplina, invertir un pocotón de tiempo, energía, dinero y demás en esto, porque esto me tiene que funcionar. Y después, cuando no funciona, quedamos peor que antes. Yo te voy a decir algo. Muchas personas van a ofrecerte la fórmula mágica. Los tres pasos para el éxito, los tres pasos para volverte multimillonario, los tres pasos para tener la pareja que quieres, los cinco pasos para... Momento. Cuando no hay verdadero entendimiento de lo fundamental, no hay fórmula mágica que valga. Y parte de eso es porque la vida, nuestra vida, no está basada en fórmulas de acción o fórmulas de disciplina, de rituales o de esto para funcionar. Porque si fuese así, todo el mundo viviría... Todo el mundo sería ultramillonario, todo el mundo tendría una... No. Primero tenemos que empezar a despertar y ser realistas para poder verdaderamente tener una vida de bienestar. Y tampoco voy a compartir más de lo mismo. Porque para eso hay millones de libros, miles de programas que te van a decir establece metas, visualiza, haz afirmaciones, no sé. Pero es lo mismo. Muchas personas creen que esa es la solución. Pero yo no sé tu caso, pero en el mío yo intenté absolutamente un montonón de cosas que al final o requerían un esfuerzo enorme que me dejaban más exhausta y aún sintiéndome que yo no era suficiente, aún sintiéndome que no tenía propósito, que la vida me estaba consumiendo, mis responsabilidades me estaban consumiendo. O ya de por sí lo leía y decía no, yo esto no... Yo no voy a llegar nunca allá. Entonces, lo que quiero compartir contigo es puntualmente qué tienes que dejar de hacer que la gran mayoría de personas está haciendo ahora con su vida, con su forma de pensar, qué es eso que hay que dejar de hacer para realmente mejorar tu calidad de vida en términos de bienestar, de realización, de propósito, de plenitud. Sin importar la situación en la que te encuentres en este momento. Porque si estás en una situación excelente, buenísimo. Qué bueno que puedas llevarla al siguiente nivel, a tener una calidad de vida de mayor plenitud, de mayor bienestar, de sentirte con mayor propósito, de sentirte con mayor sentido. Pero si estás en una situación en la que sientes que te estás ahogando con la vida, pues qué bueno, porque también vas a tener la oportunidad de decir, listo, esto es lo que estoy haciendo que no me sirve. Y no es necesariamente las cosas en términos de acciones. Esto es lo que estoy haciendo acá, dentro de mí. Los pensamientos que permanentemente estoy entreteniendo, pero qué hacer al respecto. Entonces lo primero es qué dejar de hacer para realmente poder mejorar tu calidad de vida. Ahora, la calidad de vida para mí lo es todo. Porque yo puedo ser ultramillonaria y tener una calidad de vida horrible. Pero también puedo tener unos recursos modestos y tener una excelente calidad de vida. Pero también puedo ser multimillonario y tener una excelente calidad de vida. Pero esa calidad de vida, ese bienestar, esa realización como eje central es además el pilar para poder construir todas las cosas que queremos. Excelentes relaciones, vivir en propósito, hacer la diferencia, ayudar a otros, vivir en abundancia, pero sin ese fundamento es como una casa. Sin la parte fundamental, no importa lo bonita que la queramos decorar. Entonces lo primero que voy a compartir contigo qué dejar de hacer. Y voy a compartir contigo también leyes y principios que necesitas saber para multiplicar aquello que sí quieres en tu vida. Como lo mencioné, abundancia, conexión con otros, sentir propósito. Entonces, esas leyes y principios es para multiplicar lo que quieres. Y también voy a compartir contigo cómo accesar a una fuente inagotable que ya se encuentra en ti, que ya tienes. Una fuente inagotable de claridad, de inspiración, de creatividad, de pasión. Porque es que ¿de qué le sirve una vida en la que uno está solamente sobreviviendo al día a día? pero estamos buscando las respuestas en los lugares equivocados y estamos buscando muchas veces las respuestas a problemas que no son los verdaderos problemas que estamos teniendo. Porque hemos definido mal el problema. Porque aquello a lo que nos hemos acostumbrado a creer no es correcto desde el principio. Entonces, si yo no tengo claridad acerca de ¿por qué es que no tengo claridad en mi vida? ¿por qué es que no puedo tomar decisiones? ¿por qué es que este estrés? ¿por qué me siento? Y digo ¡ah, no! Es por esto. Es que este es el problema que yo tengo. Pero eso no es. Pues imagínate, cualquier respuesta que le busques a algo que no era cierto desde el principio pues no va a funcionar. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero compartir contigo en esta charla. Entonces, lo único que tienes que hacer es simplemente registrarte llenando tu primer nombre, tu correo electrónico donde quieres que te mandemos el link para ingresar a la charla en vivo, el país de residencia, selecciones tu país de residencia y listo. Solamente tienes que estar pendiente de nuestros correos electrónicos porque nos comunicamos contigo siempre. Siempre tienes que tener un ojo pendiente de tus correos electrónicos que vienen de nosotros, del ICG Karen Vega. Y también recuerda invitar a otros. Qué bueno que podamos compartir este tipo de cosas que sé que son de gran beneficio, que van a ser de gran beneficio para ti. Qué bueno compartirlo y multiplicarlo con otros. ¿De acuerdo? Nos encontramos entonces el 26 de enero. Muchas gracias y que tengas un día muy bonito. Chao.